El verano está aquí. Haz a un lado el calor. Refresca tu espíritu. Con el escape perfecto. Vacaciones en casa. Bienvenido, como ya se dijo, bienvenido a este fin de semana en la Iglesia Norro. Qué gusto estar aquí con ustedes en la semana uno de esta serie que estamos iniciando. Y si tú estás en Midtown, en Bull Verde, y nos sigues en línea, un gran aplauso para todos aquellos que nos están siguiendo y que nos están viendo por toda la región. Gracias por estar aquí con nosotros. Somos una iglesia en tres ubicaciones y Dios está haciendo cosas increíbles a través de esta iglesia. Aquellos que no saben quién soy yo, mi nombre es Matt Martin. Yo soy uno de los pastores ejecutivos y mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de estar aquí desde el día uno de esta iglesia. 15, 16 años atrás con los pastores Jonathan y Alicia. Siempre estoy, me sorprende de lo que Dios ha hecho y yo he estado ahí en primera fila y no lo tomo por dado, sino siempre tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes y agradecido por estar predicando con ustedes el día de hoy y por ser parte de esta increíble, increíble iglesia. Ahora que iniciamos con la semana una de esta serie que hemos titulado Vacaciones en Casa, empecé a pensar, ¿por qué nos vamos de vacaciones? Así es que algunos dicen, es simplemente para escaparte, para que nuestros niños se diviertan y tengan nuevas experiencias. Algunos dicen que te vas de vacaciones para descansar, pero si vas con tus hijos de vacaciones, vas a necesitar una vacación de las vacaciones y especialmente si los llevas allá a Disneylandia, porque vas a caminar chorrocientos kilómetros en tres días y te van a decir que fue mágico. Y tú te vas a dar cuenta que lo mágico no es nada barato, es bastante caro y algunos de ustedes todavía están pagando por esto, perdón si les estoy trayendo malas memorias, pero de repente ahí en el camino Dios bendice a esta persona y un gelo porque esta alma quebrantada trajo esta gran idea, vamos a tener vacaciones en casa porque tenemos 12 dólares en la cuenta y no tenemos para dónde ir. Así es que Jennifer y yo lo hemos hecho por algunas razones y tú tienes tus razones y algunas maneras para poder explorar en tu propia ciudad y vas a algún lugar cercano y hay tantas cosas bonitas y tener experiencias nuevas y que a lo mejor las tienes ahí enfrente de ti, no te das cuenta. Jennifer y yo nos dieron una gift card, una tarjeta de regalo para estar aquí en la cantera, en este resort muy bonito y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, reservamos nuestros días, lo planeamos, yo no iba a pagar, así es que fue algo muy bueno y fue increíble la experiencia que vivimos ahí. Y mientras estábamos ahí empacando, y es curioso, entonces no vayas a olvidar esto, necesitas aquello. Y dije, oye, seriamente, si realmente se nos olvida, simplemente son 18 minutos ahí de camino y puedo ir y cambiarme y regresar nuevamente. Pero bueno, llegamos este fin de semana y ahí sacamos el auto y pensé esto en esta semana y esta mañana y realmente perdí mucho dinero, pude haberme ido en Uber y me pudo haber salido mucho más barato, pero me llevé mi auto 18 minutos ahí y tuve que pagar estacionamiento y fue carísimo. Pero bueno, ya me acostumbré a esto. Pero bueno, entramos ahí con el ballet parking y el día siguiente estábamos ahí y dije, bueno, vamos aquí al mall, a la cantera y a las tiendas. Así es que bajé ahí a la recepción y tenía opciones y simplemente es pedir el auto en el ballet y o simplemente o puedo actuar como si fuera un simple turista. Así es que simplemente bajé y dije, soy de Minnesota. Y bueno, ¿hay algún transporte que nos pueda llevar aquí al mall? Por supuesto que sí, aquí en par de minutos y llega un camioncito y bueno, aquí está, listo para que los lleve ahí en frente de las tienditas. Y bueno, estábamos ahí como que pretendiendo que no sabíamos que era, era algo medio extraño. Y bueno, conocemos perfectamente todos estos caminos y nos pregunta y el chofer, ¿quieren que los ponga en algún área? No, en algún lugar por ahí enfrente. Bueno, seguramente somos los Martins aquí de Minnesota. Y bueno, como con esta mujer que ha estado casado por 28 años, como no conoce realmente así los corredores secretos y lugares. Y si te metes por aquí y te estacionas aquí, es como si ella no supiera nada. Sí, simplemente estábamos ahí. Somos turistas, simples turistas. Llega y bueno, que gocen su tiempo y su día. Por supuesto que sí. Bueno, estuvimos aquí el viernes pasado. Pero bueno, entonces entramos a algunas tiendas y fuimos a cenar. Y nos dijeron, cuando estés listo y termines ya, simplemente llama al teléfono que aparece en tu tarjeta. Es el mismo código de mi teléfono. Así es que, bueno, dio 210. Y bueno, sí, necesitamos aquí el camioncito para que nos regrese al hotel. Bueno, tenemos un par de lugares. ¿Sabes en dónde está específicamente este restaurante esquina con el otro? Y le dije, bueno, por supuesto que sí, conozco perfectamente. Pero no se lo dije. Pero entonces así llegamos a esa dirección y tres minutos después, ahí estaba el camioncito y nos preguntó, ¿qué tal se la pasaron? Le dije, por supuesto que sí, estuvo increíble. Nunca habíamos estado aquí. Y bueno, finalmente nos regresaron al hotel. Y la siguiente mañana simplemente ya salimos y regresamos a casa en 18 minutos. Simplemente haces lo que tienes que hacer. Fue muy divertido. Fue una vacación en casa muy divertida. Por diferentes razones. Pero bueno, la razón es que también puedes ver algunas de las cosas buenas y malas. Si estás en casa, puedes ver y dices, oye, el jardín está bastante feo. O no he hecho este mantenimiento. O este lado de la ciudad está muy feíto. Y bueno, cuando puedes ver lo bueno, también puedes tener la oportunidad de ver lo malo. Y lo mismo es cierto. Y de esto quiero hablarte, que si haces unas vacaciones en casa, para tu alma puedes ver algunas cosas buenas tuyas, pero también algo malo. Y quiero retarte cómo se vería si te desaceleraras un poquito, si pararas, hicieras una pausa y te preguntaras, ¿qué es lo que está sucediendo realmente en mi mundo? Y si haces esto, te vas a recordar que tus opciones determinan la persona en la que te estás convirtiendo, las decisiones que están tomando, te están llevando. Y fíjate lo que dice aquí en Proverbios, y nos dice algo al respecto. Proverbios 2.11. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Tus decisiones son importantes y todos estamos viviendo en el otro lado de las decisiones. Y algunas son buenas y algunas otras son malas. Algunos te levantas y dices, ¡uh, qué bueno que me casé con ella! Pero para algunos de ustedes te levantas, pero bueno, no vamos a terminar esta otra parte. Pero entonces volteas a ver y dices, tomé este trabajo, tomé aquella decisión. Y esas decisiones fueron buenas. Y algunas veces volteas a ver y dices, ¡uy, Dios mío! Realmente sentí, realmente era lo que sentía. Pero ¿qué estaba pensando cuando tomé esa decisión? Porque ahora lamentamos las decisiones que tomamos en el pasado. Y ahora entendemos que las decisiones sabias te protegerán. Estas cosas que suceden en nuestra vida por las decisiones que estamos tomando, por las decisiones que estás tomando y cómo estás tratando a tu alma. Hay muchos que nosotros que te sientes que hay mucho, hay más allá de lo que sale, de lo que entra. Y tú tienes que vivir una vida generosa y completa, pero sientes que estás fracasando. Déjame enfocarme en tres problemas. Pero hay muchos más y podemos hablar todo el santo día. Pero tres cosas en particulares en las soluciones que nos llevan a sentir fuera de ritmo, que nos llevan a sentir como que estamos vacíos y que no estamos viviendo el propósito y el diseño que Dios hizo para nosotros. Ahora, esto no es un tema aquí de administración de tiempo o algo así. No, vamos a basarnos en la Biblia. Lo que Dios nos puede decir sobre vivir la vida que Él nos ha diseñado para nosotros. Así es que si me acompañas, por favor, en este tema de estas vacaciones en casa, yo creo que una de las cosas que te vas a dar cuenta que tienes que poner atención especial es cómo estás lidiando con estas ocupaciones y con todo esto que estás viviendo. Y estaba leyendo un libro, se llama The Chuck DeGrowth, de todo corazón, se llama este libro. Y así es como se siente vivir. Es disperso, fragmentado y exhausto. Siempre estoy haciendo algo más de una cosa al tiempo y parece ser que no lo hago muy bien. Siempre estoy retrasado y siempre llego tarde con algo más que hacer antes de terminar el día. Es horas que se evaporan cuando hago cosas, pero cuando termino, no puedo decirte realmente lo que hice o por qué era tan importante. Parece y suena algo familiar para algunos de nosotros. Estamos más ocupados de lo que anteriormente. Tenemos más tiempo ahora. Probablemente no es así, lo dicen los expertos, pero experimentamos nuestras vidas como más fragmentadas, más dispersas y más divididas que nunca antes, que vamos en diferentes direcciones. Y me pregunto si realmente hay una manera correcta. Este no es un nuevo problema. Estas ocupaciones y estar siempre ocupados y ocupados. Y podemos aquí a este libro y podemos encontrar que siempre estamos viviendo de manera rápida y ocupada. Pero hemos encontrado la manera de hacerlo un problema más grande. Tú y yo hemos tomado un problema pasado y hacerlo ahora mucho más grande. Y ahora podemos culpar a la tecnología, a las pantallas, a los teléfonos. Y vamos, 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 apresurados. Pero de esto me llega a recordar que cuando yo estaba creciendo, había esta canción, Alabama, una canción country. Y siempre estoy apresurado, apresurado, hasta que la vida no es divertida. Todo lo que tenía que hacer realmente era morir, vivir y morir. Pero realmente estoy apresurado y no lo sé por qué. ¿Y qué tan cierto es esto para todos nosotros? Estoy ahí apresurado. Ni siquiera es divertido, ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo. Y déjame decirte que esta ocupación y esto estar apresurando va a aplastar tu relación, tu relación con Dios, tu alma. Y te vas a encontrar en un espacio en donde cómo llegué aquí, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no me siento más pleno y estoy ahí todo apresurado? Fíjate lo que dice en Proverbios 19.2. Dice esto para nosotros, el entusiasmo sin conocimiento no vale, no vale nada. La prisa produce errores. En otras palabras, es corriendo sin saber por qué. Eso te lleva a perder la marca. El escritor de Proverbios dice, vas a ir, vas y vas y vas y vas y vas y estar ahí apresurado y apresurado. Prisa, 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 prisa. Y estar ocupado, ocupado. Pero si vives de esa manera, vas a perder la marca en tu vida, el propósito, y no vas a vivir de manera plena. Vas a vivir como que algo no está completo en mi vida. Y eso es simplemente porque estás perdiendo el objetivo. Un pastor dijo, si Satán no te puede hacer una mala persona, te va a ocupar en algo. Y Satán lo sabe perfectamente, que si te puede ocupar en algo y te puede mantener apresurado, vas a descuidar algunas cosas y vas a mantener cosas a un lado de Dios. Porque siempre vas a estar yendo, yendo, yendo. Y en Proverbios dice, voy a producir, me voy a, voy a errar. Charles, Charles Spurgeon dice, considera qué preciosa debe de ser el alma cuando Dios y el diablo están detrás de ella. Considera qué tan preciosa puede ser el alma de una persona cuando Dios y Satanás están detrás de ello. Porque hay una, hay una batalla espiritual cada segundo, cada segundo de nuestras vidas. Y estoy aquí para decirte que una de las maneras que Satán va a estar, va a ir detrás de tu, de tu alma es mantenerte apresurado y corriendo, y corriendo, y corriendo. Cómo combatimos esta parte de estar apresurados. Tenemos que vivir en la realidad de recordar que nuestros días son contados. Dios, nuestra vida no es infinita. No, no tenemos un tiempo infinito. Es finito, es numerado, es contado. Y muchos de nosotros podemos relacionarnos aquí con Job 925. Mi vida pasa más rápido que un corredor. ¿Te has sentido así alguna vez? Llegas a casa y estás ahí sentado en tu, en tu cochera, en tu cuarto. Y dices, no sé ni cómo llegué. Creo, creo que yo manejé. No recuerdo cómo llegué a casa y cómo manejé el auto. Recuerdo pasado por la tienda. Pero, ¿dónde estoy en este momento? Diez horas del día pasaron tan rápido. Dice, mi vida pasa más rápido que un corredor. Job dice, y se van volando sin una pizca de felicidad. Qué tan terrible es que Dios nos ha diseñado, y vamos a hablar esto al final del mensaje, pero Dios nos ha diseñado para vivir esta vida plena, llena en Cristo. Y aún así podemos pasar todo un día completo y se fue mucho más rápido que un corredor. Y no vemos una pizca de felicidad. Y a lo mejor podemos pensar, esto lo voy a hacer después, lo voy a hacer mañana. Estoy demasiado ocupado para hacerlo hoy. Y voy a hacerlo cuando tengo un poco más de tiempo. Fíjate lo que dice en Salmos 39, 4, 5. Señor, recuérdame lo breve que será el tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados. Y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mando. Y esto se lo leí a uno de los miembros de mi staff y dijo, pero yo tengo unas manos muy chiquititas. Bueno, entonces tienes que estar muy, muy abusada. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuanto mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Santiago dice, la vida es como un suspiro, como un vapor. El mensaje que vimos al principio en la pantalla, esta mujer en el ministerio de vapor, vapor, estos ministros, esto lo iniciaron porque él dice, tuvo un evento trágico en su vida y se dio cuenta que mi tiempo aquí en esta vida es limitado. Simplemente es como el vapor, voy a hacer algo que va a hacer luz en la oscuridad y voy a hacer algo que va a cambiar este mundo. Voy a vivir mi propósito. Y el ministerio de vapor nació de esa idea fugaz. Así, no nada más tú y yo estamos siendo alianza con este ministerio que nos dice qué tan fugaz es la vida que vivimos. Pero debemos vivir en el hecho y la realidad de que la vida puede ser muy corta. Pero Dios nos ha llamado y nos dice que nos recordemos cada instante que podemos hacer un impacto en este mundo. Cuando entendemos y cuando salimos de estar ahí en todas nuestras ocupaciones y que nuestros días son contados y que es lo que voy a hacer el día de hoy. Si sabemos realmente el valor del tiempo, no lo estaríamos gastando y malgastando. Déjame preguntarte, estoy permitiendo que las ocupaciones realmente hagan menos las cosas que Dios tiene para mí. Ahora que volteamos a ver esto, déjame decirte hoy que si las ocupaciones no se meten entre nosotros, entonces podemos caer en la trampa del descuido. El segundo punto que voy a tener que ver aquí es descuidar. Cuando estoy hablando de este tema es descuidar nuestra alma en particular. Estamos ignorando lo que estamos haciendo a un lado, que decimos estamos demasiado ocupados para ello. Es la misma idea, es así como cuando tú tienes ahí tus florecitas en el jardín, las puedes ver y estás viendo por ahí algunas hierbas malas. Y tú puedes pretender que no están ahí, son unas cuantas y el día de mañana lo voy a hacer. Y mi filosofía, dije, eso lo voy a ver mañana, hasta que vi las hierbas que estaban ahí. Jennifer, ella a no le gustaba que yo saliera con el fertilizante o con este matador de hierbas. Y bueno, ahí estaba yo y plantando nuevas plantas. Pero es lo mismo, es la misma verdad de nuestras vidas. Esas hierbas van a salir y tienes una, dos o tres, cinco, diez cosas que puedes lidiar y puedes sacarlas de ahí. Pero si no lo haces, continúan creciendo. Y finalmente, ¿qué hacen? Terminan por matar lo bonito de las plantas y de las flores. Y lo mismo es cierto en nuestras vidas. No puedes dejar pasar, no puedes, al final de cuentas, siempre te va a atrapar lo que estás descuidando. Ya sea tu salud, hablando eso, no puedes pasar esta una mala dieta en tu salud, en tu higiene personal. No tienes que cambiar todo, por ejemplo, el aceite en tu auto. Esto, sí, algún día lo vas a tener cuando esté desvielado y ahí tirado en la calle. Pero en algún momento te va a pegar todo esto. Pero lo más importante es que tu vida espiritual y tu salud espiritual no pueden ser descuidadas. Entonces, el alma descuidada no se va a ir, siempre va a regresar. Cuando tú estás dejando un lado, no va a salir, simplemente olvidándolo o dejándolo, va a regresar y te va a pegar de frente. Y déjame decirte el día de hoy que un alma descuidada se revela más en Jesucristo cuando lo que estás haciendo hoy y te va a llevar a un tiempo de problema. Horacio habló sobre los retos. Él fue un muy buen abogado y perdió mucho, mucho dinero allá en Chicago. En 1971, en ese mismo día, en ese mismo año, su hijo murió y pensó que a lo mejor irse de vacaciones y mandó a sus hijas en un crucero a Inglaterra. Pero mientras que iban cruzando el océano Atlántico, más de 200 personas murieron en ese crucero, incluyendo las cuatro hijas de Horacio y su esposa realmente pudo sobrevivir. Después de que llegaron a Inglaterra, mandó un telegrama que inició diciendo, estoy salva sola, ¿qué es lo que puedo hacer? Horacio inmediatamente salió corriendo allá a Inglaterra y el capitán estaba consciente de lo que había sucedido. Y le dijo, estaban pasando exactamente en donde el crucero había hundido y donde sus cuatro hijas habían muerto. Mientras Horacio pensaba sobre sus hijas, pensando en estas palabras de aliento y les escribió esto. Y desde ahí, dice, esto es como fue, cuando la paz como un río estaba ahí, cuando los lamentos estaban ahí detrás de mí. Y todo lo que la vida me ha enseñado, es bien, es bien recibido por mi alma. Probablemente no podemos decir que todo está bien en nuestras vidas y que va a haber tormentas y va a haber algunas tragedias que vamos a tener que atravesar. Pero cuando el alma, que no hemos descuidado con confianza, podemos decir, está bien, está bien con mi alma. No importa el caos que está alrededor de ti, no importa todas las locuras que están alrededor de ti, todo lo que está sucediendo y está todo pies para arriba. Pero tú puedes decir, está bien, porque mi alma está bien cuidada y va bien con mi alma. Eso es lo que sucede cuando vivimos nuestras vidas y no descuidamos nuestra alma. Así es que cómo combatimos este descuido, esta negligencia, cuando hablamos de todas estas ocupaciones. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer, tenemos que estar en ritmo con Dios. Tenemos que estar en ritmo con Dios. Y es tan fácil salirnos de ritmo. Algunas veces simplemente no están, si algunas veces has estado escuchando música y escuchas que alguien se ha, pero si no sabes mucho, dices, algo sucedió ahí. Hay una mala nota, algo pasó por ahí. Eso no suena bien. Eso tampoco está en mis notas, tampoco. Y me salí. Y bueno, bienvenido ahí al final del fin de semana como último servicio. Pero cuando hay tantas cosas como en un motor, en un reloj, cuando todo va a estar en ritmo y dices, está bien, pero cuando de repente algo falla, dice, algo está sucediendo. Esto va a tronar. Esto no suena correcto. Así es. Y algunas veces son de las cosas tan pequeñas, nos pueden salir, sacar de ritmo. Dices, ¿cómo he pasado mi tiempo y que me salí de ritmo en tu vida? Ve unas estadísticas. Fíjate, esto es algo interesante. En toda tu vida, tú te vas a pasar un año por los, por artículos perdidos. Y algunos de ustedes, a lo mejor mucho más de estos, algunos de ustedes ya les recordé de algunas de las cosas que están ahí y ahora ya les traje algunas malas, malos recuerdos. En tu vida vas a pasar dos años soñando, soñando despierto. No, no, no estoy hablando de planeando mi futuro y lo que Dios va a hacer por ahí. No, estoy hablando cuando estás así como que la, 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 la. Y estás así, soñando despierto, completamente perdidos ahí. Pero bueno. Bueno, estás bien, estás bien. O sea, vamos a continuar. Algunos de ustedes van a pasar o van a gastar en tu vida entera un año esperando para que la tecnología termine de bajar y descargarse completamente. Niños, y seguramente se frustran algunos días, pero allá en los 1990, allá a principios de 2000, AOL, eso nos desquiciaba con este tema de que tenías que conectarte. Y luego empezaba a sonar el teléfono y tu mamá lo contestaba. Te enojabas tanto porque tenías que hacerlo otra vez. Si tenías mucho dinero, tenías tu propia línea para eso. Pero todo eso era muy, muy, muy malo. Muchos de ustedes se van a gastar por ahí dos años ahí sentados esperando en el tráfico. Tienes ahí elecciones para acercarte a Dios o al diablo. Y tienes que hacer una decisión sabia. En tu vida vas a gastar tres meses tomándote selfies. Tres meses. Algunos de ustedes pueden tomar todo una. Bien, lo acabo de hacer. Todo un año. No entres en esas competencias. No es la buena. No es lo bueno. En tu vida entera vas a pasar un año scrolleando ahí los memes, los memes que pones ahí en tus redes sociales. En tu vida vas a pasar cuatro años y medio cenando ahí en un restaurante. Esto es un montón y también es mucho, mucho dinero. Pero lo mejor de todo esto, lo que me encanta, en tu vida vas a gastar seis meses escogiendo realmente cuál es el restaurante preferido para salir a cenar. Pero bueno, ahora no es el tiempo de codear y de pegarle a tu pareja ahí a un lado. Y nos podemos distraer tan fácilmente de tantas cosas. Déjame decirte, ¿tienes ritmos que te acercan a Dios o tienes ritmos que te están alejando de Dios? Porque si tus ritmos te están alejando, entonces vas a empezar a descuidar las cosas que tienes que mantener, que tienes que poner en orden. Es el último punto. Creo que esto nos pone cómo los ritmos juegan un papel importante en la salud de nuestra alma. Y es simplemente esto. Yo creo que algunas veces no hemos colocado correctamente la confianza. Fíjate lo que dice, segundo de Corintios 1, 9. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los nuestros. No es, tenemos que confiar en Dios, no en nosotros. Y algunas veces en nuestra vida que empezamos a trabajar tan fuerte y tomamos muchas decisiones que empezamos a poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado porque Proverbios 3, 5 dice, confía en el Señor de todo corazón. Y no, no te apoyes en tu propia inteligencia. Y muchas veces lo hacemos al revés. Y simplemente estamos confiando en el Señor, pero con la mitad de nuestro corazón. Porque la otra mitad pensamos que está bajo control por nosotros mismos. Y muchas veces tenemos ese problema. Y típicamente, cuando decimes cosas, estoy muy ocupado, estoy apresurado y quiero hacer todo esto y sacar todo esto, estoy poniendo la confianza en mí y no en el Señor. Y confiando en mismo, finalmente termina en mi propia fuerza. Confianzo en Dios, confiando en Dios es en Él. Así es que yo sé en dónde está mi fortaleza. Yo sé de qué soy capaz, pero Dios es capaz de mucho más. Y cuando pongo la confianza en Él, recuerda, es la victoria. Pablo dijo, muchas veces estamos tratando de hacer nuestra fortaleza perfecta. Y Dios dice, si confías realmente un poco en mí y lo pones en mis manos y me permites que cargue esto y que tome control de esto, entonces yo voy a tener cuidado de ti. Pero si no tenemos cuidado, vamos a pasar nuestros días trabajando mucho más fuerte, haciendo más y cansándonos simplemente en alcanzar la victoria. Y simplemente Dios está esperando que volteemos la mirada hacia Él. Así es que, ¿por qué no tengo la confianza colocada bien? ¿Qué es lo que puedo hacer para confiar más en Él y no en mí? Y déjame decirte lo que dicen las Escrituras y aquí, mantente aquí un poco conmigo porque yo creo que el remedio para poner la confianza correcta es encontrar el descanso perfecto, es descanso verdadero en Dios. Y ahora que veo mi alma y si ves aquí en este tema, ¿qué significa para realmente descansar realmente en Dios? Fíjate lo que dice en Salmos, nos dice un poquito aquí, es 116, versículo 7, que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Piensa un poquito más en esto, puedo estar en descanso porque el Señor ha sido bueno conmigo, no porque he trabajado muchísimo, porque soy bueno en mi palabra, porque he impresionado a otras personas, no, porque Dios tiene y ha sido bueno conmigo. Cuando veo en mi vida y puedo encontrar momentos y quiero retarte a que hagas esto, tú el día de hoy y puedo, solo Dios pudo haber hecho esto posible, solo Dios me pudo haber llevado a este punto, solo Dios me ha llevado a esta situación con mi trabajo en donde soy bendecido, solo Dios me ha permitido tener este matrimonio, solo Dios me ha permitido tener a estos hijos o porque solo Dios ha permitido que viva mi propósito. Y descanso en que Dios está en control y que estoy haciendo mi parte, estoy disponible y me estoy volviendo hacia adelante, pero no depende de mí, porque si ese es el caso, entonces tengo que dice, tengo que trabajar mucho más para que esto siga trabajando y tengo que trabajar para que esto tenga la comida suficiente por acá y tengo que estar corriendo. Y estoy en un ciclo de estar ahí todo apresurado y estar todo abrumado y no he estado descansando en el hecho de que Dios ha sido bueno conmigo y no voy a entender de dónde vienen las bendiciones y mi estabilidad y la lealtad de Dios en mi vida. Fíjate lo que dice ahora en Salmo 62, 1, espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria. Es habla esto, hay más de 800 instancias o historias o implicaciones sobre el descanso en la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir sobre este tema y la razón es que Dios sabía perfectamente que la íbamos a perder y la íbamos a descuidar. Imagínate si alguien te preguntara cómo estás y tú les dices, bueno, descansado, ¿cómo? Eso no sabría ni qué decirte porque no vamos a contestar de esa manera, nos vamos a sentir mal o hasta un poquito medio, no sé, curioso, pero algunos nos vamos a sentir como que flojo. No puedo contestar de esa manera, ¿cómo contestamos? Entonces, cuando te preguntan, ¿cómo estás? Uy, súper ocupado, cansado, es corriendo, siempre manteniéndome un paso adelante, siempre tratando, tratando y tratando antes de que me coma todo esto. Y simplemente estamos encontrando siempre sombra, apresurado, 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 corriendo, corriendo. ¿Por qué? Porque es una de las tácticas perfectas del diablo para que te abrume y que no estés bien descansado. Y esto aquí, mi respuesta es, la Biblia es clara, mi alma debe estar en descanso. Mi alma debe de estar en descanso completo. Primero de Juan habla y dice que tu vida, que tu salud, prospere como prospere tu alma, que tu alma sea saludable. Estar exhaustos, eso no es algo de honrón, pero pudiera ser un síntoma de que tu vida espiritual está fuera de ritmo, que ha sido descuidada. En hebreos, el escritor, aquí en el capítulo 4, nos trae una historia en el Antiguo Testamento. Los Israel que estaban ahí, que estaban realmente oprimidos por los egipcios y fueron testarudos y fueron necios y no escucharon a Dios que los estaba llevando a la tierra prometida y siempre estaban tratando de hacer las cosas por sí mismos. Y fíjate lo que dice, versículo 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, por si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Cada esfuerzo, hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso que Dios tiene para nosotros. Y déjame preguntarte, ¿qué es lo que estás haciendo diariamente para poder entrar a ese descanso que Dios tiene para ti? Jesús dijo, danos, proveernos de este día, de este pan todos los días. ¿Cómo le haces a través de la alabanza? ¿Cómo se vería si realmente tomas un momento de tu día? Y dices, bueno, toma alguno de los salmos y encuéntralo en Spotify, ahí en tu teléfono y simplemente empieza a alabar al Señor en tu auto cuando vas en camino a tu oficina, al trabajo. O simplemente estar ahí, invita a Dios a tu día. ¿Qué es lo que estás haciendo semanalmente? ¿Qué es lo que haces? Éxodo 20, 8 al 10, dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso. Así lo dice, no una hora de la iglesia, no, un día de descanso. Y estar dedicado al Señor, tu Dios. Y no estoy predicando sobre el sábado o este día de descanso, pero déjame mostrarte esto por un momento. De hecho, estaba aquí en esta escritura, en Éxodo, que Dios descansó de su trabajo. Y estamos viendo este día de descanso y tenemos una percepción diferente e incorrecta, porque Dios no diseñó ese día santo, ese día de descanso. Si recuerdas, fue uno de los diez mandamientos y mantener santo, santo es separado, separado para Él. Tenemos que tener un momento en nuestra vida, porque estamos viendo este día de descanso como un escape. Si simplemente me puedo escapar de toda esta locura y de todo lo que he estado lidiando. Y dice, no, 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 espérate, no, estás perdido. No, este día de descanso no es un escape, es el día que tú tienes que dedicarte completamente al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios estaba creando el mundo al principio de los tiempos, Él creó y dijo, esto es bueno. Él creó y dijo, esto es bueno. Él creó esto otro y dijo, esto es bueno. Y cuando llegó al séptimo día, Él no descansó. Él no descansó simplemente porque estaba cansado, ¿no? Él tomó ese día para poder gozar y experimentar lo que Él había creado. Y lo que tenemos que hacer, tenemos que aprender a experimentar ese día, no escapar de Él. Y tenemos que voy a experimentar lo que Dios ha hecho en mi vida. Recuerda, encuentro descanso por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Voy a tomar un día y voy a voltear a ver. Dios me bendijo acá. Dios permitió que esto sucediera. Dios está proviendo, está trayendo esto y permitió que sucediera aquello. Y en vez de escapar de lo que he estado haciendo toda la semana, te necesito un tiempo, un día en donde yo lo dejo a un lado. Y sí, la iglesia puede ser parto de eso y estar con Dios. Pero, ¿qué sucedería si tú empiezas a experimentar un día de descanso en vez de escapar de todo lo que has hecho en la semana? Hemos estado hablando sobre encontrar un descanso en el Señor que cambie tu mundo. Pero muchos estamos aquí, sentados en cada ubicación y que nos siguen en línea y que están aquí enfrente de mí y estamos fragmentados, estamos divididos, estamos dispersos, estamos apresurados, corriendo, exhaustos. Y Jesús habló directamente a este tema, hablando sobre nuestra alma, porque tú estás ahí en cama y no te sientes pleno y sientes que algo está faltando en tu vida, que algo se ha descuidado. Tu alma está incompleta y no está encontrando descanso en el Señor. Voy a orar por ustedes y normalmente les pido que cierren sus ojos, pero ahora les voy a pedir que mantengan sus ojos abiertos en este momento de oración y que volteen a ver a la pantalla, porque voy a leer una escritura para ustedes y esta es una oración específica para ustedes. Y vamos a cerrar un poquito diferente en este fin de semana, pero esto es para ti, pero quiero que escuches perfectamente estas palabras, Mateo 11, esta es la nueva traducción viviente, versículos 28 y 29. Esta es la voz de Jesús, dice, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, ¿así te sientes? Y yo les daré descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy, porque dice, pónganse y fíjate, ponle mucha atención, estamos trabajando, no es simplemente estar ahí descansando flojos porque Dios así va a mantener y nos va a proveer de manera milagrosa, no, estamos haciendo nuestra parte, pero la parte que es importante, dice, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Por favor, ahora sí, cierra tus ojos, baja tu cabeza porque quiero orar por ti en esta última parte. Oro por cada persona, en cada ubicación, en cada campus y aquellos que nos siguen en línea. Nuestras almas, Señor, se sienten exhaustas, se sienten dispersas, divididas, probablemente, simplemente se sienten cansadas. Y tú nos dijiste que no tenemos que vivir de esta manera y podemos encontrar descanso verdadero en ti. Podemos encontrar descanso real en ti y que tú empieces a ministrar a la gente que está con nosotros aquí. En este momento, ahora que estamos haciendo una pausa, para que encuentren descanso real en ti. Ese todo es estar corriendo, apresurando y no alcanzando la marca, el objetivo que podamos experimentarte a ti en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a Mason que venga aquí y en cada ubicación, lo vamos a hacer juntos, vamos a cantar esta canción que cantamos hace un momento atrás. Y toma un momento, ahí mantente ahí sentado en donde te encuentras y simplemente permite que el poder y la presencia del Señor empiece a ministrarte. Y canta esto junto con Mason. Oh Dios, mi Dios, te necesito. Oh Dios, mi Dios, te necesito ahora. ¿Cómo te necesito ahora? En todos los tiempos, estamos aquí firmes en tu lealtad. Dios, Dios, yo te necesito ahora. Yo oro para que tú repares y restaures mi alma y tráela, tráela y hazla santa. ¿Cómo te necesito ahora, Jesús? Estoy parado aquí firme en tu fidelidad, en tu fidelidad. ¿Te puedes parar, por favor, en cada ubicación? Vamos a cantarlo nuevamente. Por favor, alza tus manos y que esta sea tu oración antes de que partamos. Oh Dios, te necesitamos, te damos gracias y te alabamos el día de hoy. Oh Dios, my Dios, I need you. Oh Dios, my Dios, I need you now. ¡Oh Dios, I need you now! ¡Oh Dios, Dios! ¡Oh vélez, Dios! ¡69, Dios! ¡緩 often. ¡ gaan en tu fidelidad! ¡還 en tu fidelidad! ¡ screen ¡ migration Amén, vacaciones en casa, semana una, ahí descansando nuestra alma, gracias Pastor Matt por ese increíble mensaje que nos ha bendecido en este día de hoy, pero antes de retirarnos queremos darles un gran aplauso, un gran aplauso para todos aquellos que están aquí por primera ocasión con nosotros, que gusto que estén aquí con nosotros en esta mañana, es un gran favor, porque queremos, hay una tarjeta de contacto que puedes encontrar, el respaldo del asiento delantero y llena y dile hoy estoy aquí y ponlo en las manos de la persona que te entregó el equipo de traducción y ahí te vamos a encaminar, ahí a una de las toldos rojos que están allá afuera para darte un pequeño, un pequeño obsequio simplemente por estar con nosotros de 18 a 30, veo muchos, muchos de ustedes de 18 a 30 años, ustedes son nuestros adultos jóvenes y queremos invitarlos a una congregación que sucede el primer miércoles de cada mes y este miércoles, es ahí en el centro de la ciudad a las 7 pm, puedes ir a la página web o seguramente están en Instagram, así es que nos pueden seguir a los jóvenes adultos en North Rock, ahí en North Rock W A Y A, N R Y A, así es que ahí vamos a estar para ti y contigo y probablemente algunos de ustedes se están sintiendo ahí en su corazón y quieren realmente servir, quiero que vayas a descubre ahora, eso es todos los domingos a las 11.30 de la mañana, Tess y yo estábamos ahí y pudimos conectar con tantas personas y conocer a tantas personas, eso es cada fin de semana, domingo 11.30 de la mañana y es la manera como tú te conectas y puedes empezar a vivir el propósito de Dios que tiene para ti y puedes ser parte de un rockstar o uno de los voluntarios que es como lo llamamos aquí, vamos a tener un gran, gran tiempo, vamos a tener cuidado de tus hijos y te vamos a dar de comer también, absolutamente y es necesitas oración por cualquier cosa, tenemos un increíble equipo que está de este lado en la parte de atrás del auditorio para ti, pero antes déjame por favor extiende tu mano para recibir esta bendición antes de partir, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te dé su sonrisa y que te dé toda su gracia, que el Señor te muestre su favor y que te dé toda su paz, amén, amén, nos vemos el próximo fin de semana, gracias, que Dios los bendiga, feliz domingo.